Hola mundos, soy Karla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el wrap up de las cosas que leí en el mes de marzo y también lo que vi porque como hice tan poquito de todo, como que lo junté, decidí juntarlo todo en un mismo video y sí, comencemos El primer libro que leí en el mes de marzo fue The Story Life of AJ Freaky un libro por Gabrielle Sevin, a este libro leí 4.5 estrellas de 5 en Courbetts Es ficción adulta, lo cual yo no sabía antes de leer el libro me di cuenta mientras lo leía pero me gustó mucho la idea, o sea, ya, este libro es del dueño de una librería en una ciudad que es como súper pequeña la cosa es que él perdió a su esposa y está mal económicamente, entonces su vida no es la mejor y siempre piensa en su esposa y en verdad está, no sé si con depresión, pero desde que pasó que ya fueron como dos años antes de que comence el libro, cuando ocurrió la muerte de su esposa de ahí en adelante él como que no ha sido el mismo hombre, obviamente mucho más decaído y la cosa es que un día a él le llega un paquete a su librería y el paquete es un paquete en forma de un niño o sea, alguien le dejó un niño, una niña en su librería con una nota que decía cuida a este niño porque yo no voy a ser capaz de hacerlo y ahí es cuando su vida cambia totalmente, un libro de 180 grados, cuando él se hace responsable de esta otra criatura, cuando él comienza a entender nuevamente lo que es el amor y me gusta que el libro trata de la lectura y el amor a esta, pero no solo por eso sino que como las palabras pueden cambiar a una persona completamente y transformarla y en verdad es un libro precioso que... sí, a mí me hizo como que me llenó el corazón y la niña, la bebé, es lo mejor de la vida, se llama Maya y él, la evolución de él como personaje a través del libro es fantástica porque veis como en un principio como es una persona desinteresada que no está... como que la vida le da lo mismo y luego conoce a este ser humano pequeño que le cambia totalmente la visión del mundo y como luego se convierte en una persona querida en una persona que siente que tiene un propósito en la vida y no sé, me gustó mucho ver eso en el libro y este libro, si no me equivoco, no está en español y al nivel de inglés, yo diría que es medio difícil hay unas palabras que yo no entendía y está narrado muy bonitamente a mí me encanta como escribe Gabriel pero si es que no saben inglés les va a costar mucho entender este libro porque igual está enfocado en los adultos como al ser ficción adulta entonces como que tampoco es muy fácil no sé si tiene sentido eso y el segundo libro que leí que no lo voy a sacar porque está muy debajo de otros libros es The Plotiful Impus de Rick Riordan La sangre del Olimpo que es el último libro de la serie de los héroes del Olimpo y yo he estado posponiendo este libro lo pospuse por mucho tiempo porque tenía miedo de cómo iba a terminar y en verdad no quería que terminara esta que es una de mis series favoritas de todos los tiempos y había escuchado cosas mixtas entonces tenía miedo el último libro de la primera serie terminó perfectamente así que estaba igual esperando que este terminara de esa manera le di cuatro estrellas de cinco en Goodreads cierto que me desilusioné un poco lo que más me cargó lo que más me cargó fue el hecho de que ni Percy ni Anna me tenían un punto de vista propio no tengo una discusión por eso no quiero entrar tanto en detalle aún no la subo como que estoy esperando a que se acerque más la fecha de publicación en español a menos que ustedes en verdad quieran que la suba en este momento no sé, déjenme saber abajo pero hubieron varias cosas que no me gustaron de cómo terminó el libro sobre todo el final me gustó no, no me gustó en verdad me hubiese gustado un poco más terminó muy abruptamente terminó muy ya, en serio esto es todo y me da rabia porque tenía que terminar también era el final de una de mis series favoritas y no puedo terminar así o sea, terminó esto ya, no sé me rindo tengo todo lo que tengo que decir en la discusión y ya no quiero seguir pensando en esto y eso fue todo lo que leí en el mes de marzo estuve colapsadísima con la universidad pero me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta estudiar me encanta la carrera así que soy feliz y no me importa y ahora pasando a las películas vi tres películas, si no me equivoco en el mes de marzo mentira, vi cuatro la primera fue Franco Tirador con Bradley Cooper o sea, esta película estuvo nominada si no me equivoco él estuvo nominado a Mejor Actor y si no me equivoco la película estuvo nominada a Mejor Película entonces tenía que verla en un punto y fui y me gustó oh, me gustó mucho esta película era una basada en la historia era una historia verídica del Franco Tirador Franco Tirador más letal de Estados Unidos que es como el que ha matado a más personas fue esto como en todo el periodo de las Torres Gemelas con Osama Bin Laden y Al Qaeda entonces es súper interesante ver como él va a varias misiones y todo lo que él tiene que hacer y por lo que él pasa emocionalmente en el momento de matar a una persona y como esto lo cambia cuando, o sea, es que en la guerra es una persona pero cuando vuelve a la casa cuando vuelve con su familia como que él ya no actúa de la misma manera que actuaba antes porque obviamente ha pasado por muchos traumas muchos chocs y es muy no sé lo encontré súper triste ver todo ese cambio como pasaba y siento que Bradley Cooper lo hizo muy muy bien no sé tiene que ver la película para entenderlo todo muy bien pero en verdad que es muy es triste es triste y no sé como fuerte ver todos los procesos por los que tiene que pasar y el momento la primera muerte la primera persona que él mata como todo lo que pasa después de eso y no sé me gustó mucho le haría como un 85% a la película otra que vi fue Focus o Nunca Pierda la película protagonizada por Will Smith y Margot Robbie si no me equivoco si es más la tipa es de ella de Margot Robbie que como que intenta estafar al personaje de Will Smith y la cosa es que no le funciona porque Will Smith es un estafador él mismo y es uno de los mejores estafadores que puede existir y él tiene como no sé si una empresa no sé si se podría decir así pero tiene como un equipo de personas que lo ayudan a estafar y estafan como a grandes niveles que no estafan a grandes niveles o sea no me refiero en ese sentido que como que estafan ganando millones de dólares de uno sino que roban cosas pequeñas para que no llame tanto la atención y luego ahí como que ellos se hacen y tienen su gran fortuna y la cosa es que ella Margot Robbie quiere unirse al equipo de Will Smith de estafadores y él como que la entrena y la ayuda y en la película obviamente tienen esta gran misión y pasan muchas cosas entre medio y en verdad que es súper chistosa súper entretenida yo la disfruté harto viéndola no es la gran película o sea es muy buena vale la pena ir a verla al cine pero no es como una película que te va a volar la mente ni nada yo leería como un 67% también obviamente vi Insurgente y honestamente como que no me gustó o sea me gustó o sea una pésima adaptación pésima pésima adaptación cinematográfica como que no tiene nada que ver con el libro en verdad no sé cuál fue mi problema con la película pero no me gustó mucho como desarrollaron todo es que siento que estoy como lentamente creciendo de la distopía y por eso cada vez me gustan menos pero en verdad en verdad no sé cómo explicarlo siento que como adaptación es un asco como película igual es entretenida de ver no son los mejores efectos no son los mejores actores pero es disfrutable perdónenme a todas las personas que probablemente están pendiendo que en este comentario sé que muchas personas amaron la película yo leería como también un 65% igual obviamente voy a ver la tercera porque igual Divergente es una de las primeras series que yo me leí o las primeras trilogías que leí así que sí le tengo mucho cariño y la última película que vi fue Home esta película es de es una película animada de aliens que invaden la tierra porque ellos están como huyendo de los predadores de estas personas que supuestamente los llevan mucho mucho tiempo persiguiendo entonces ellos como que en vez de confrontarlos escapan y escapan a la tierra de este nuevo planeta que las otras personas no conocen y la cosa es que como invaden la tierra llevan como a todos los humanos a una zona especial de humanos y ellos se apoderan del resto de la tierra y hay un alien en específico que como que manda un mensaje que le revela a los enemigos la ubicación o sea donde ellos se encuentran en el planeta tierra y ahí es cuando cambia todo toda la gente está o sea todos los aliens están en contra de ese alien y el alien tiene que escapar y en el camino se encuentra con una humana que se quedó como como que nunca se fue con el resto de los humanos quedó en el quedó la sección donde estaban viviendo todos los aliens y se encuentra el humano con la alien y el humano le ayuda a ella a encontrar a su mamá donde está el resto de los humanos y ella lo ayuda a él como ayudándonos a escapar de los aliens que lo quieren y es una película súper linda súper como que me dio mucha pena verla es bonita es muy simpática a mi me gustan las películas animadas entonces fue como muy pero no me encantó hay mejores películas animadas igual le daría un 70% porque es muy bonita el final es muy triste como que en un punto yo estaba como y no me cayeron no me cayeron lágrimas pero igual como que me llegó al alma y es muy es bonita es bonita la película y en un momento de verdad que me puse triste pero sí eso y series una de ellas es Once Upon a Time o sea me estoy lentamente poniendo al día con Once Upon a Time es verdad con todas las series que estoy súper atrasada y la universidad no me da tiempo pero la estoy viendo voy de a poco todavía no llego a los últimos capítulos no estoy completamente al día pero estoy llegando y me encanta la serie todos los capítulos son los mejores de la vida estoy en la última temporada pero no estoy en el último capítulo que ha salido y tienen que ver esta serie si no la han visto y vi Glee lo último no sé cuántos fueron los últimos tres capítulos que salieron en el mes de marzo y que muy mal emocionalmente pero me gustó mucho cómo terminó la serie me gustó cómo cerraron todo me gustó que mostraran como el futuro en qué va a estar cada uno de los personajes en cuántos años más y que van a seguir teniendo contacto el uno con el otro y que van a seguir siendo amigos y sí me gustó más es que eso es lo que me gusta que tuve como un cierre tuve pude ver que todo va a estar bien en el futuro que todas estas cosas van a pasar que ellos van a seguir amándose que ellos van a seguir juntos y vi eso en el último capítulo y me gustó mucho y extraño a Curitato y ya nunca más voy a poder ver la serie y eso me rompe el corazón en mil pedazos pero ya era hora y sí y eso es todo lo que vi y leí en el mes de marzo déjenme saber abajo qué leyeron y vieron ustedes y sí muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós